Hola muy a todos, soy Dipper y hoy me tenéis aquí para comentaros de que ya han salido las primeras cartas de la mina expansión y vamos a analizarlas un poquito aunque sea. Y bueno, ya tenemos las fechas también de cuando va a ser el mantenimiento para todo esto, que eso va a ser el día del 16 al 17 en horario japonés desde las 11 de la noche hasta la 1 de la madrugada. No son demasiadas horas, pero bueno, son unas horitas que van a estar ahí y me parecen poco la verdad para lo que estamos acostumbrados, de las 11 hasta la 1 son dos horas solo, pero bueno, más tiempo para poder jugar, que mejor. Y recordaros también de que estamos ahora mismo con la copa, pero vamos a ir a lo importante y esta es la señorita que preside la expansión, que es Lily. Lily es un personaje que ya teníamos en el juego, ya lo conocíamos y ahora vuelve en su forma de legendaria y a la hora de leer la carta os daréis cuenta de que os recordará mucho a una carta legendaria que hay en Rúnico, que es para los ritos de tierra, que si cumples la condición hace de que durante un turno, hasta el final del turno del rival, los bichos con asalto pierdan dos al ataque al atacarte. Entonces, eso es exactamente lo mismo, pero sin una condición y que lo están metiendo en forestal. Además, el bicho cuesta dos y teniendo en cuenta que es forestal y cuesta barato, siempre puedes jugarlo y volvértelo a poner en la mano. No es acumulable el efecto, pero sí que puede durar todo el tiempo que quieras tú que dure, porque la puedes estar poniendo ahí todo el tiempo en la mesa. Y tiene también una evolución que es transformar a un combatiente enemigo en un muñeco de nieve. Un muñeco de nieve es un bicho 1-1 sin habilidades, así que tenemos otra transformación más que viene aquí al juego. Esto, bueno, a ver, tiene muchísimas cosas beneficiosas, porque al fin y al cabo es un combatiente que va a inutilizar muchísima agresividad en early para todos los rivales. Pocas cosas puede que haya de early que tengan asalto que podamos aprovechar, pero por ejemplo para late sí que puede ser muy salvaje, porque ahora mismo tenemos un mazo que es el mazo de clerical que se basa en que tiene muchos asaltos y con esto estás reduciéndole en dos toda la efectividad de todo lo que tiene en la mesa. Y además, como es predecible de que sabes cuándo va a venir, pues siempre vas a tener esa lily preparada para poder jugarla. Así que esto es un counter directo a lo que estamos viendo ahora mismo de clerical. También estamos teniendo en cuenta de que esto puede ir a utilizar a muchas otras cosas, por ejemplo tenemos en dimensional, tiene algunas cosas que pueden aprovecharse de esto, como pueden ser las alicias, perderían su potencia máxima de ataque, y así con muchas otras cartas. Así que esto es una edición muy salvaje para una clase que la va a aprovechar demasiado bien. No sé cuál va a ser la potencia de esta carta a la hora de romper el juego, pero le aplica muchísimo control a esta clase. Y teniendo en cuenta que ahora mismo Forestal, aunque se estaba empezando a utilizar, no estaba siendo 100% una clase que podíamos confiar en ella, esta carta sí que puede hacer de que entre ahí con fuerza y a lo mejor ralentizar un poquito el juego. Tenemos también otra carta que viene para Forestal, que sería Mei. Mei ya la conocíamos también como otra carta que había estado en el juego, solo que sigue teniendo la misma mecánica de antes, que es de que tú juegas cuatro cartas y entonces ella es invocada a la mesa y te vuelve a la mano. Bueno, eso, bueno, tiene lo mismo de siempre, cuesta lo mismo Mei, es un combatiente de coste 1, y la habilidad ha cambiado. Eso sí, si has jugado dos cartas, entonces hace un punto de daño a todos los combatientes enemigos. Si no recuerdo mal, la anterior Mei era, si jugabas a X cartas, hacía cuatro de daño a un combatiente, a uno solo, y era aleatorio. Entonces, era un poco así, pero era un golpe fuerte. Esto lo que hace es que si has jugado dos cartas más antes de jugarla a ella, entonces está haciendo uno de daño en área a todo el mundo. Esto puede venir bien para matar ciertos bichos que estén ahí ocultos detrás de todo. Pero también tiene una jugabilidad si has jugado cuatro cartas, que es que en lugar de uno de daño, hace dos de daño en área. Sigue costando uno, así que puedes sacarle mucho partido dependiendo contra qué rival te estés enfrentando. Ahora mismo creo que no hay nada que puedas llegar a salvarte por hacer dos de de un área, pero si lo acumulas con otras cosas, sí que puede ser interesante. Y también puede ser muy curioso a la hora de que tú puedes hacer esa oleada de daño aprovechando también el efecto de las propias hadas, ya que estarías pudiendo matar a esos bichos que antes no podrías matar gracias a ello, y estás jugando muchas cartas antes que ella. Así que seguimos hablando de eso, de que es un mazo que puede entrar al control, puede entrar a jugar a la carta del anime, y a lo mejor todo esto va de cara a poder hacer eso, a poder ralentizar mucho la partida y poder limpiar la mesa poniendo bichos pequeños y que esos bichos pequeños se aprovechen muchísimo del efecto de la carta del anime, la legendaria. Así que está ahí en el aire, pero es un muy buen soporte para Forestal. Y vamos a ver otras cartas que vienen de soporte para otras clases, en este caso la carta de Dimensional. Esta carta es directamente apoyo a artefactos que ahora mismo Dimensional se está utilizando sobre todo en Dimensional de Evoluciones, que no es 100% confiable en él porque hay ciertas formas de poder acabar con él rápidamente, pero siempre tiene la posibilidad de hacer un comeback y reventarte la partida porque se recupera entero y te reventa. Entonces, está siempre esa pequeña posibilidad de que el mazo Dimensional te pueda ganar, en cualquier circunstancia, porque te tira una alicia, roba un montón de cartas, entre ellas están las que necesitas y ya está, ya te ha ganado. Pero tiene que aguantar ciertos turnos, tiene que estar curándose, manteniendo en la mesa, tiene que estar haciendo evoluciones automáticas y también evoluciones por sí mismo. Entonces, este tipo de cosas va enteramente a potenciar otro arquetipo para que se pueda jugar otro arquetipo distinto. Y hay ciertas cosas para poder sacarle partido al mazo de artefactos actualmente, y esta carta puede que entre a esa palestra de cositas interesantes. Sobre todo por el tema de que vemos aquí que es un combate de 2-2, ella es artefacto por sí mismo, por lo tanto tenemos otro artefacto más que entra a la palestra de los 6 innecesarios. Y de preludios, si 6 o más artefactos han sido destruidos durante esta partida, ganas la habilidad de que puede evolucionar gastando 0 puntos. Recordar que esto significa que tú tienes que hacer la acción de evolución, lo que pasa es que no gastas puntos de evolución. Esto en el mazo de artefactos sí que puede ser utilizable, en el mazo del otro, pues no. Así que esta carta enteramente queda descartada de lo que está jugando ahora mismo en Dimensional. Y también tiene que al ser evolucionada, te pones 2 artefactos aleatorios de coste 1 en la mano, desde el mazo. Teniendo en cuenta que ahora hay muchas cartas de Dimensional de artefactos que te ponen artefactos que cuestan caros, pero te los baja de coste 1 y te los mete al mazo, así que es una forma bastante buena de conseguirte los radiantes y esas cosas que te has estado fabricando en el mismo turno o en turnos anteriores. Teniendo en cuenta que esta requiere de una evolución, así que es de turno 4 muy pronto. No es el mejor soporte para este arquetipo de artefactos, pero siempre que veamos que hay un artefacto nuevo, es una mejora drástica, porque te permite tener más variedad y más posibilidad de alcanzar esos números. Así que Rutilo puede llegar a ser jugada como una carta. Entonces, es bastante interesante en ese sentido. Vamos con otra cartita más, que sería aquí... Oh! Asuka y Shiori, gemelas. Estas señoritas tienen el mismo texto que el hechizo del... El ángel. El ángel Blessing. La carta que el hechizo de coste 3, que si tenías más puntos de evolución, aparte de robar dos cartas, que eso lo hacía siempre, te curaba de dos y te devolvía dos puntos de PPs. Lo mismo, pero en forma de combatiente. Cosa que puede ser beneficioso o negativo dependiendo de las circunstancias. Lo beneficioso de esto es de que... ¡Qué demonios! Es un combatiente más que puedes tener ahí en la mesa y puedes estar chocando con otras cosas. Puedes utilizarlo para matarlo si necesitas sombras, aunque también produciría sombras con el hechizo al ser jugado. En ese sentido, no es que importe demasiado. Pero es un combatiente más. Esto puede ser un pequeño detrimento en el sentido de que el hechizo no dependía de tener huecos en la mesa. No era un posible objetivo para nuestros rivales tirarle cosas. Así que, queda ahí un poquito en el aire el gran beneficio que pueda tener esta carta con respecto al hechizo. Yo sigo creyendo que el hechizo es mejor a estas alturas. Pero hay que ver, porque el hechizo rotó. Esta carta entra. No podemos compararlos al 100% con las cartas que veo ahora mismo y la jugabilidad. Pero el hecho de depender de un hueco en la mesa y todo lo demás, yo creo que es un pequeño detrimento comparado con el hechizo. Aún así, volvemos a tener el hechizo en forma de combatiente y eso es una mejora a la hora del robo, curaciones, de ir segundo, un beneficio muy grande. Ahora mismo que se está beneficiando muchísimo la gente de ir primero, a no ser que fueras con el mazo dimensional. Ya os dije que al ser evoluciones, dependes de evoluciones. Entonces tienes que evolucionar cuanto antes. Entonces esto beneficia a todos los que vayan segundos. Esto también puede ser un bufo importante de cara a Forestal. Mirad las estadísticas que tiene. Entonces, es beneficioso en todos los sentidos. El que sea neutral, además, hace que todo el mundo pueda utilizarle cualquier hechizo. Y entonces, esto es una forma también de controlar un poquito el midgame. De recuperarte de la agresividad que te hayan hecho si vas segundo. Así que, todo esto apunta a que quieren ralentizar un poquito el meta. Ya está bastante lento actualmente, comparado con lo que estamos acostumbrados. Pero todo esto, pues, figura que quieren que juguemos más las cartas que están poniendo. No que vayamos enteramente a una curva y si no te sale la curva perfecta, pierdes. Porque las partidas se terminan en turno 6 o cosas así. Y, bueno, tenemos aquí un rescate. Viene el señor este, Roggers, que es un piratilla. Y viene enteramente a apoyar el mazo de los piratas. De los tesoros. Es un combatiente de coste 4, legendario. 3 ataques, 3 defensa. Y tiene el preludio de que pones una Gilded Goblet en tu mano. Y, además, recuperas 2 puntos BP. Así que te cuesta 2. Tienes un 3-3 que te está poniendo una carta en la mano. Y, al mismo tiempo, estás obteniendo otras cosillas para poder ser jugadas. Todo eso sumar de que su atajo nos pone una cañonera en juego. La cañonera, recordad que es un combatiente muy necesario para el mazo a la hora de progresar en las mecánicas de este mazo. ¿Y qué tiene de evolución? Porque estamos viendo que él nos costaría 4 de jugarlo, pero nos devuelve 2 PP. Así que podemos hacer muchas más cosas, aunque sea el turno 4 y vayamos segundos. Primero de todo, al evolucionar, te invoca la cañonera, que sería por el atajo. Y te da una habilidad al líder. Que es, siempre que juegues una carta de tesoro, el primer tesoro que juegues te recupera un PP. Y el segundo tesoro te hace 2 de daño a la cabeza del rival. Esto teniendo en cuenta que los mazos de tesoros y el mazo de piratas dependían de que las banderas pegaran a la cabeza bastante daño. Entonces, con esto tenemos 2 puntitos más de daño que ganamos para el resto de la partida. No es acumulable, pero es un tick de 2 que hemos ganado. Y esto, con 2 tesoros, vamos a utilizar 2 tesoros muy fácilmente por turno. Así que vamos a estar pegándole 2 a la cara con mucha facilidad. Esto es una carta muy, pero que muy buena para el mazo de tesoros. No sé yo si lo rescatará suficiente como para poder entrar. Pero es un soporte bastante bueno para poder volver a jugar este mazo. A ver si tiene aunque sea un mesecillo para poder brillar. Pero pinta curioso. Y aquí tenemos la última carta de las que han mostrado hoy, que sería Flame Anglas. Fuego de Cristal, que vuelve ahora mismo otra vez como un combatente 6-6-6. Y bueno, ¿qué es lo que nos trae? Es neutral, tiene guardia y de preludio hace 6 puntos de daño a un combatente enemigo. Y a otro enemigo, que sea al azar, le pone la habilidad de que no puede atacar durante un turno. Esto, aunque solo haya un combatente, pensad que le hacéis 6 puntos de daño a uno. Que los cogéis. Y lo de quitar la habilidad de atacar, se lo pone a otro combatente. No tiene por qué ser elegible. Puede ser un tío que esté ininvisible. Puede ser un tío que sea de que no puede ser tarjeteado, etc. Así que, no está mal como carta de control en ese sentido. ¿Y qué es lo más que tiene? No puede ser ella objetiva por sí mismo de habilidades. Así que, eso viene estupendo. ¿Por qué? Te evitas de que pueda ser transformada. Te evitas de que con habilidades o con efectos, por ejemplo, los hechizos de transformación no pueden afectarle a ella. Porque no puedes escogerla. Y así con muchas cosas. Lo curioso es que ella se mata a sí misma. Pero bueno, ¿qué es lo más que tiene? De última voluntad, se divide en las dos lolis. Así que, hay una pequeña posibilidad de que vuelvan a reunificarse en el turno siguiente como la buena. Como la tocha. Así que, está bastante curioso en ese sentido. No la veo como una carta rotísima. Pero es una carta de control. Y estamos viendo de que todo lo que hemos visto hasta ahora, tiene alguna relación con el control. Aquí explica más o menos lo que os he dicho yo. Tenemos esto que soporte directo a los piratas. Así que, no lo contamos en ello. Tenemos un poquito de control de midgame. Sobre todo si vas segundo para recuperarte y que se equiparen las cosas. Tenemos aquí una carta para favorecer un arquetipo como el de los piratas. Pero lo que vemos de forestal son las dos para poder aguantar. Te curas de vida, le quitas ataque a los enemigos. Con esta, limpias mesas. Así que, por lo menos en forestal, la imagen que me están dando de lo que quieren potenciar. Es de que se pueda jugar más allá de X turno. Y podamos ver la utilidad máxima de la carta del anime. De parte a artefactos, quieren utilizar en dimensional artefactos. Lo han potenciado bastante y quieren que se juegue. Y tenemos también el tema de que, aunque sea durante un pequeño tiempo, quieren que volvamos a jugar a los piratas. Y yo creo que mucha gente va a querer jugarlo. Todos tenemos el mazo de este formado de cuando se jugaba. Así que, solamente hay que conseguir tres copias de esta carta. A no ser que también haya una carta dorada que potencia la mecánica. Y a lo mejor eso ya lo ponen por las nubes. Lo dudo mucho porque en la mini expansión, teniendo en cuenta que esto no aporta a lo que se estaba jugando. Pero sí rescata un arquetipo. En la otra carta, supongo que será ya para otras cosas. No será tan potente y será una carta de soporte en general. Pero, yo creo que está bastante curioso lo que nos están presentando. Y habrá que estar pendiente porque, aunque dan muchas cartas por ver, hay que ver qué es lo que le dan a las clases que están ahora mismo muy fuertes. Ya hemos visto una de ellas que está bastante fuerte. No diría que es de las más fuertes, pero sí que es una clase con la que vas a torneo, que sería dimensional. Recibe de lo contrario que se está jugando. Así que, no me extrañaría nada que en Clerical hicieran lo mismo. Que ahora mismo es el mejor mazo que se está jugando. En Runicom, ahora mismo también tenemos el tema de que en Ajadrez ya no hay más fichas, ya no pueden inventarse nada más. Pero sí en Manaria habrá que ver si sacan algo más. Ya sacaron un hechizo bastante potente y aún estamos viendo las consecuencias de ese hechizo. Y a lo mejor sacan más de Ritos de Tierra. Me gustaría que sacaran más Ritos de Tierra porque es un arquetipo que siempre es disfrutable. Y Carga Mágica es algo que se puede ir muy rápidamente de las manos. A lo mejor es de las dos cosas lo que sacan. Pero habrá que verlo en detalle. Y el tema este de la carta esta no me parece tan tan impresionante porque al fin y al cabo sigues gastando 6 pp en ese turno. Y habrá que ver qué clase se lo puede permitir. Gastar 6 pp en inutilizar un hueco en la mesa. Y poner un guardián bien gordo que no es ignorable. No lo sé. Pero nada, aquí ya estaría lo que os quería contar con este vídeo. Y nos vemos en el próximo que supongo que ya habrá más cartitas para poder analizar y traerlas al canal. Y nada, yo voy a seguir jugando un poquito porque esto me ha dejado con buen sabor de boca, delimitado. A mí ya sabéis que soy un jugador delimitado. Así que de vez en cuando juego mi clase preferida en ese formato. Y me he hecho un 5-0. El mazo lo podéis ver aquí en mi Twitter. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda que tenéis en la descripción mis otras redes sociales. ¡Hasta luego! ¡Hasta otra!